Bueno, la temporada de las grandes ligas avanza rápidamente y para hablar sobre esto y otros temas es un enorme gusto volver a saludar a Héctor Cruz, analista de ESPN Deportes. Héctor, ¿cómo te va? Saludos, Álvaro, saludos para ti y para todos los que te sintonizan aquí en La Polémica. Como siempre, un placer y un honor estar aquí con ustedes, ahora en vivo y en video, como siempre hemos querido estar con ustedes. Sí, señor, a ver, arrancamos una compacta segunda mitad de temporada, Héctor. ¿Qué destacarías para bien y qué destacarías para mal de lo que hemos visto hasta el momento? Pues mira, para mal, pues lamentablemente los casos de coronavirus, todos los problemas con el calendario que ha habido en esta temporada tan recortada, que todo indica que no vamos a poder ver a todos los equipos, a los 30 equipos, completando el calendario de 60 partidos. Es una posibilidad muy grande, van a tener que pautar muchas dobles jornadas. Vamos a ver qué se les ocurre a grandes ligas en esta recta final, en este mes que nos queda de temporada. En cuanto a lo positivo, pues obviamente hay que destacar la gran labor de Fernando Tatis, que se perfila como la máxima estrella ahora mismo en el béisbol, así como este equipo de los padres de San Diego, que ha lucido a las mil maravillas en esa división oeste de la Liga Nacional y que amenaza seriamente con acabar con el reinado de los Dodgers. Y en la Liga Americana, pues hay que mencionar al mejor equipo hasta ahora, los Reyes de Tampa Bay, que muchos indicamos que tenía grandes posibilidades de destacar en una temporada corta, y así ha sido, dominando a placer y antojo esa división este de la Liga Americana. Héctor, a principios de semana concluyó la fecha límite, la fecha tope de intercambios en las grandes ligas. ¿Quién para ti fue el gran ganador? ¿Quién para ti fue el gran perdedor de esto? Pues mira, tengo que regresar a los padres de San Diego. Los padres de San Diego, que como vimos, el gerente AJ Preller se movió. ¿Y de qué manera? En las últimas 48 horas antes de la fecha de cambios, hizo más de 20 transacciones que mejoró en diferentes áreas a este equipo de San Diego. Y lo mejor de este asunto, lo que hay que destacar es que, a pesar de que sí se reforzaron en muchas áreas, no desangraron sus fincas. Eso es muy importante. Luego de la fecha de cambios, luego del pasado lunes, se hizo un análisis por parte de los expertos de ESPN y el sistema de fincas de San Diego sigue siendo el segundo mejor en todo el béisbol. Y eso es muy importante porque no solo están apostando por ganar en grande este año, sino en años subsiguientes. Y eso es muy importante para una franquicia de mercado mediano, como es el de los padres de San Diego, que no tiene el poder adquisitivo que podría tener los Dodgers, que tienen equipos como los Yankees, como los Medias Rojas, y son equipos que tienen que subsistir con lo que tienen. Y definitivamente esto es un paso en la dirección correcta para llegar a ser competitivos tanto este año como en años venideros. Increíble que no tuvieron que soltar a ninguno de los 10 primeros prospectos que tienen justamente en sus ligas menores. Increíble lo que han logrado hacer. ¿Quién, en tu opinión, tomará un paso hacia adelante y quién, en tu opinión, tomará un paso hacia atrás de cara a esta post-temporada? Pues mira, el equipo que me ha sorprendido mucho, más allá de los Yankees y de los Reyes en esa división este, es el equipo de Toronto. Ese equipo de Toronto tiene buen material, está despuntando muy bien y podrían dar una sorpresa llegando a la post-temporada, como ya hablamos, con la expansión de la post-temporada a 16 equipos. En la división central está ese equipo de Chicago, que está jugando muy bien. Muchos lo dimos para dar la sorpresa en esa división este. Y ahora mismo en la división central, corrijo, y están a un solo juego ahora mismo del equipo de Cleveland. O sea que bien podrían darle alcance. En el oeste, el que más ha sorprendido de todos, más allá de los Reyes, es ese equipo de Oakland. Ya los veníamos viendo con buen paso en años anteriores y están comandando ahora mismo la división oeste por encima de los todopoderosos astros que han sufrido el embate de las lesiones y las ausencias que sufrieron en la temporada baja. En la Liga Nacional, el equipo de Atlanta se perfilaba como que iba a ganar, pero el que sí me ha sorprendido es el de Miami, que ha jugado muy bien desde el saque, y el equipo de Philadelphia, que tienen el talento, pero no habían logrado cuajar en años anteriores y parece que este año sí lo han podido lograr de la mano de Joe Girardi. En la central, pues Cardenales y Cops, definitivamente son los que van a ser los que disputen hasta el final esa división central. Milwaukee, en segundo plano, no los veo llegando muy lejos, al igual que Cincinnati y Pittsburgh, que ya están eliminados prácticamente del saque. Y como ya indiqué, en el oeste, esa batalla final entre Doyers y Padres se antoja como muy interesante y para comprar palomitas de maíz y sentarnos a verla. Sin duda vamos a vivir una cierre de temporada emocionante, más aún por todo lo que está ocurriendo alrededor de una de las temporadas más memorables en la historia de Grandes Ligas. Héctor, te mandamos un fuertísimo abrazo. Gracias por acompañarlos. Platicamos en un par de semanas, cuando esto ya va en definitiva de cara a la post-temporada. Así que fuerte abrazo, Héctor, y gracias. Abrazo a ti y a todos los que te acompañan en el estudio y estaremos pendientes a esta recta final de Grandes Ligas. Sí, señora, ahí está Héctor Cruz de ESPN. Gracias, Álvaro, y seguimos con más. Hablamos ahora de la realidad de Garek Bell con el Real Madrid. Es evidente que hay un divorcio y él pues expresó, dando unas declaraciones, responsabilizando al Madrid por su situación. Bell pasa al ataque, ha roto su silencio y lo hace para señalar al Real Madrid y a Zidane. ¿Estás quedando o estás buscando salir? Creo que el club tiene que responder esa pregunta, porque, como dije, intenté salir el año pasado. Han bloqueado todo en la última sección, así que, como dije, está en las manos de los clubes. Sí, hacen cosas muy difíciles, para ser honestos. Garek Bell culpa al club, no le dejan salir. Están en control de todo. Y ha habido otro instante en el que hemos intentado ir, pero el club no lo permiten o no. Hicieron algo, así que creo que es para el club. Sorprendente. Para algunos, parte de la estrategia de Barlet para salir gratis y cobrando, porque si preguntas al club, hace tiempo mucho tiempo que está en vente y si preguntas a Zidane por su salida... Y si es mañana, mañana, mejor. Pocas dudas debería tener, pero quizá con Gales lo vea todo de otra manera, no lo esconde. Cuando llegué aquí, me siento muy feliz, me siento muy cómodo, me siento bienvenido y motivado. Y ahora que abre la puerta a una salida, lo hace con toda la artillería. Tengo un contrato, lo que puedo hacer es seguir con lo que estoy haciendo y espero que algo llegue. Bale apunta al Real Madrid. Creo que la razón es que las decisiones están en Real Madrid, así que se hacen cosas muy difíciles, para ser honestos. Bueno, no solo el Barcelona tiene sus novelas, este ha sido un largometraje terrible, pero bueno, a ver, en las últimas horas se ha escuchado sobre la posibilidad de sumar un legionario y más en el fútbol salvadoreño. Se trata de Narciso Orellana, de la Alianza, a quien se le ha abierto la oportunidad de jugar en el equipo Ashdod de la Primera División en Israel. En breve vamos a enlazar con el representante de Narciso, Simone Ghirlanda, desde Miami, para que nos comente un poco el detalle que gira alrededor de esta gran oportunidad que se le está ofreciendo a Narciso y que pudiera llegar a implicar o bloquear una posible movida de la Alianza al Ashdod de Israel. En breve lo vamos a tener. Ya lo tenemos, me confirman. Simone Ghirlanda, nos acompaña en estos momentos. Simone, ¿cómo estás? Bien, un gusto saludar a todos. Igualmente, a ver, ¿cómo surge esta oportunidad para Narciso? Surge porque, pues, por primero es un muy buen jugador que creo que se merece una oportunidad en el extranjero. Yo he trabajado mucho en eso por los últimos 3, 4 años. De hecho, me di cuenta del jugador en la Copa Oro, hablamos de la Copa Oro, creo, en 2017. Y de ahí le he dado seguimiento, he trabajado en traer una oportunidad, pues, hace un par de años fue una oportunidad de prueba en Suiza y ahora sale esa oportunidad en un país donde yo trabajo, donde tengo actualmente un jugador muy bueno en la Liga de Israel y por eso se ha abierto la oportunidad de presentar a Narciso. Ok, ¿cuál es el estatus actual de esta oportunidad? Empezando con la situación con Narciso, ¿cuál es el siguiente paso a seguir? Ahorita mismo decimos, yo creo que es interno al club en Israel. Yo he tenido conversaciones con el técnico del equipo Ashto directamente, pero como en todos los clubes, ustedes saben, hay procesos internos, pues la realidad que un técnico haga la contratación no es lo normal fuera del medio de El Salvador, como pasa muchas veces en El Salvador, es que el técnico decide la contratación. En realidad, en otros países hay gerente deportivo, hay un presidente y otra gente metidas en temas fichajes. El técnico obviamente tiene una palabra importante y así, ojalá sea así. Entonces, estamos esperando una oferta concreta por el equipo, pero el técnico gusta al jugador y eso es importante. Simone, ¿qué tal? Te saluda Camila Peña, te quería consultar, tú ya hablabas que habían habido otras ofertas para Narciso Orellana. ¿Cuáles han sido, en qué países, en qué equipo y por qué no se lograron dar para que Chicho saliera hace un par de años? Está en su prime, porque tiene 25 años. ¿Es un buen momento para que vaya y explote su potencial en otro país? Mira, en realidad, en pasado, hace dos años, tuve una oportunidad de ir a prueba con el equipo St. Gallen en Suiza, que fue entregada por mi asistente, que se llama André Martins, que lo saludo, es un visor que vive en Brasil y que me está ayudando mucho en ese trabajo. Ahí era una oportunidad de prueba y, por una razón o la otra, Alianza no quiso mandarlo y, pues, se perdió la oportunidad. La realidad es que mover jugadores de ese medio de El Salvador es muy complicado y creo que esa prueba a los 23 años era de aprovechar. El Zangales, esta última temporada, terminó segundo en la Superliga de Suiza. Entonces, se pueden imaginar si él podía ir a prueba hace dos años y quedar. La otra oportunidad que se habló con el equipo Alianza un par de veces fue con los equipos Zacatepec en México, que juegan en el ascenso, es uno de los equipos más importantes. Pero Alianza estaba en la CONCACAF Champions League, y entonces, pues, no, no estuvo una voluntad de Alianza de negociar con Zacatepec con respecto. Simón, un gusto saludarte. Sin duda alguna, para mí en lo personal y para muchos, Narciso Orellana es el jugador quizá que tiene el puesto más asegurado en cuanto a la selección nacional. Si nosotros tenemos que decir quién es fijo en selección nacional en esa posición, Narciso Orellana sin duda no tiene un rival, podría compartir. ¿Qué tanto es para un jugador así de consolidado, qué tan importante podría ser ir a prueba en otro país? O en este caso, el equipo está interesado en una compra directa, o qué tan importante podría ser ir a prueba? Mira, en Israel no me han hablado de prueba. Ahora, si el técnico me menciona eso, a mí me gustaría que eso pueda ser considerado. Pero tengo entendido que ahorita mismo en Israel no aceptan jugadores a prueba por el tema del COVID. Entonces, un jugador que ingresa al país tiene que ingresar con un contrato. Entonces, si la oferta llega, será una oferta por préstamo o transferencia, de eso se habló. El único, decimos, que me pone en duda es que tengo entendido que el equipo como estrategia del presidente del dueño es de traer extranjeros muy jóvenes para venderlos entre uno o dos años. Ashton es uno de los equipos en Israel que más gana y vive de transferencia. Y eso me han dicho que al técnico, un jugador de 25 años, claro que puede gustar mucho, pero ya no está en una edad que después de Israel, luego de un par de años, puede dar el salto, por decir, a Bélgica y de Bélgica... O sea, es un poco ya el límite. Y eso obviamente puede ser el límite por esta oportunidad. Pero al técnico, ojalá que en esos días se pueda completar algo. Simón, un gusto saludarte. El tema de Narciso, ojalá que se pueda dar, pero me gustaría que pudieras respondernos en general las oportunidades para el futbolista salvadoreño en estas ligas, lo importante que pueden ser, como bien estás diciendo, de ser un trampolín para saltar a otras ligas en Europa. Pero estas son las oportunidades, y quizás las únicas que se puedan estar dando, ¿no? ¿Cómo las pueden aprovechar más los futbolistas salvadoreños? Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que el futbolista salvadoreño no está en una situación, cuando busca ir al extranjero, de ponerse difícil o a negociar, como lo podría hacer un jugador, se lo digo honestamente, de Costa Rica, del Zapriza, del Herediano, del Alahuelense, o del Olimpia, del Motagua, en Honduras. Son países en la misma área geográfica, pero me he dado cuenta que son vistos con ojos completamente diferentes del medio MLS y del medio internacional. Y entonces, cuando yo veo el medio de El Salvador, es un medio parecido a lo del Caribe. Y entonces, cuando se habla de jugadores, por ejemplo, digo de Jamaica, los jugadores de Jamaica casi todos van a pruebas en esos clubes en Europa, y pegan, pegan a prueba, quedan, y a veces hacen una muy buena carrera en Europa. Pero si la condición era que el club se ponía difícil porque quiere ganar la liga de Jamaica, y el jugador no quiere salir a prueba porque ya piensa de estar en una situación de confort, pues los jugadores de Jamaica y de Trinidad y Tobago seguirán indo a Iti, seguirán a prueba, y con contrataciones en Europa, los de El Salvador seguirán en El Salvador, porque ahorita es un medio no cotizado suficiente para que se puedan hacer grandes demandas a equipos extranjeros. Esa es la realidad. Simón, tengo 30 segundos para despedirme, pero te quería preguntar, porque mencionabas anteriormente que en el pasado has tenido algunas trabas con el Alianza, justamente con Narciso. ¿Cuál ha sido la relación en esta oportunidad con el Alianza de cara a esta oportunidad? Pues me han manifestado que no la ven atractiva, pero están dispuestos a negociar. Cuando se habló de montos, y le digo de montos que están en el mercado, o montos para un jugador de ese estilo, y se habla, se lo digo tranquilamente, de montos de préstamo pagado, con opción de compra de 200 mil dólares, pues parece que esos montos no agradecen al equipo. Entonces, hay una oportunidad de negociar, pero he tenido también que se pide más que eso. Entonces, puede ser muy difícil, porque fuera de esos rangos, los equipos en Europa, y Israel es Europa, van por jugadores de otros medios, en realidad. Sin duda. Simón, no tenemos más que agradecer tu tiempo, tu apoyo esta noche en el programa. Primero Dios, todo se resuelva, y se pueda darle una oportunidad muy merecida a Narciso pronto. Así que muchas gracias, Simón. Gracias a todos, un gusto. Ahí está, Simone Guirlanda, representante de Narciso desde Miami. Esa es la realidad actual que se está viviendo, lamentablemente, en nuestro país, ¿no? Cuando uno entiende el negocio, las cosas se ponen mejor, ¿no, Diego? Totalmente, cambian. Muy bien, rápidamente vamos a ver cómo va la tabla de la post-temporada de la NBA. ¿Me ayudas, Diego, en ver cómo va el partido entre el equipo de Denver y los Clippers de Los Ángeles, que se está jugando en estos momentos? Esta tarde se realizó, como ya vimos al principio del programa, un final épico entre Toronto y Boston. Boston tenía medio segundo para irse arriba en la serie 3 a 0, pero ese fue un medio segundo traicionero, ya que los Toronto Raptors lograron sacar una victoria bajo la manga y ponen la serie a 1-2. 83-62 ganando los Clippers. Faltan 6 minutos y medio para que termine el tercer cuarto. Bueno, de repente esa serie no va a estar tan apretada como la anterior que tuvo el equipo de Denver, pero vamos a ver. Mañana se juega el juego número uno entre los Lakers y los Rockets de Houston, así como también el juego tres entre Milwaukee y Miami en un partido de vida o muerte para el equipo de los Bucks de Milwaukee. Esto se va a poner muy, pero muy bonito, muy, pero muy rápido. Mañana tendremos al alcalde de la polémica, Rafael Hernández Grito, para hacer un análisis mucho más profundo sobre cómo va esta post-temporada de la NBA. Mientras tanto, le ponemos ya punto final a esta edición de la polémica. Nos tomamos un receso 22 horas y media. Nos vemos mañana con más acá. Un ganito. Buenas noches. Adiós.